Andele pues, claro que sí, vamos a continuar con más música ranchera, vamos a enviarle un saludo Para la India, la India de Choice Que le gusta esta canción, que se llama Mi chula estrella, y dice más o menos así, plebes Que chula estrella, aquella que vi de anoche Me iluminaba, como los rayos del sol Yo la miraba Como estrella reluciente Porque creía que era el ángel de mi amor Estrellita reluciente, que alta estás Yo quisiera que me amaras un momento Pero ella me contestó Toda llena de sentimiento Eso quisieras, eso sí, que no y que no Estrellita reluciente, que alta estás Yo quisiera que me amaras un momento Pero ella me contestó Toda llena de sentimiento Eso quisieras, eso sí, que no y que no Andele pues, vamos a continuar con más música de nobles de Sinaloa Para ustedes, más rancheritas, más baladitas y de todo un poco Saludos para la India, nuestra amiga India por allá en Phoenix, Arizona Seguimos con más peticiones ¡Ánimo, plebes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!